Pese a los problemas que atraviesan los venezolanos y el éxodo que muchos han hecho hacia otros países de Sudamérica y el mundo, en Medellín varios de ellos salieron a repartir arepas a sus hermanos menos favorecidos y nuestra cámara ambulante los acompañó. La idea es regalársela a estos paisanos que encontremos en las calles hoy, con el hecho de ayudarlos un poco, de colaborarles, de por lo menos sacarles una sonrisa. Arepas venezolanas de carne, pollo, queso, jamón y huevo deleitaron el recorrido por las calles de Medellín a propósito del Día Mundial de la Arepa. Y es que en la ciudad hay alrededor de 48 mil venezolanos que han migrado desde su país, convirtiendo a la ciudad en la quinta de Colombia más receptora de esta población. Tuve que salir del país, tengo tres niñas allá en el país, la dejé con mi esposo, mi esposo tiene su trabajito, pero igual no le da la base para mantener la familia. Además del doloroso proceso que enfrentan al dejar atrás sus pertenencias y seres queridos, los venezolanos deben adaptarse a una ciudad que no siempre los recibe con los brazos abiertos. Afortunadamente este no es el caso de Medellín, que los ha acogido de forma cálida y pacífica. Los paisas excelentes, son muy amables y la verdad no tengo nada mal que decir de los paisas, solo agradecer. Cada vez más son los venezolanos que se unen para llevar mensajes de solidaridad alrededor de Colombia y darle una mano a su hermano más necesitado.